¡Suscríbete al canal! 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 de la ciudad, del municipio y de sus alrededores. Así que la verdad que muy contento, nada más, traer mis felicitaciones, mi reconocimiento y decir que también los dirigentes políticos de alguna manera expresamos la calidad, el sentir, la forma de ser de a quienes representamos. Así que a través de su dirigencia política y su intendente quiero felicitar a todos los y la vecina de Navarro, porque sabemos que lo que nos pasó es como que nos cambiaron de planeta. A veces a mí me da gana decir eso, antes de salir a la calle, ¿qué peligro traía? Ninguno. Poner la mano sobre una superficie, ¿qué peligro tenía? Ninguno. Darse un abrazo, ningún peligro. Jugar un partidito de fútbol, ningún peligro. Y nadie podía privarse de eso. Era un asado, un cumpleaños, compartir con amigos, o darse un beso. Eran todas las actividades que hacíamos sin absolutamente ningún riesgo y sin tener que pensarlo. Eran naturales y eran placenteras. Hoy un organismo microscópico nos privó de todo eso. Porque el que lo hace está viviendo una realidad paralela que no es la que tenemos. Entonces, nos han cambiado el medio natural. Y bueno, en otras épocas, cuando cambiaba el medio natural, se adaptaba la especie. Y sobrevivía el más apto. Y los que tenían alguna dificultad, simplemente, o alguna debilidad, sea por la edad, sea por la contextura física, sea por las enfermedades, o sea por la capacidad económica. Los que no podían afrontarlo, directamente se morían. Se llamaba la supervivencia el más pasado. Después vino la civilización. Y la civilización permitió generar mecanismos por los cuales la humanidad sobrevive y modifica su ambiente natural. O sea que un día nosotros le vamos a ganar este virus a través de medicamentos, de procedimientos, de vacunas. Lo vamos a vencer al virus. Hoy que no lo vencimos, de nuevo, si uno no hace nada, volvemos a la ley de la selva. Se salva el que se puede salvar. O porque tiene forma y medios para esconderse en algún lado y aislarse lejos del virus, pero eso es que o tiene ahorros, o no tiene necesidad de trabajar, o tiene algún lugar para irse de su entorno. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Que acá tenemos un Estado y no queremos ni la ley de la selva ni un capitalismo salvaje. Entonces el Estado se ha puesto al hombro a afrontar esta pandemia generando del mejor modo posible algún equilibrio y alguna igualdad donde no la hay naturalmente. Entonces aparecieron las ayudas del Estado, apareció el IFE, apareció el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo, el refuerzo de los comedores escolares, es decir, medios de vida para aquel que hoy no puede ir a trabajar. Y obviamente no alcanza ni llega a todo el mundo, pero estamos pasando una emergencia. El que piensa que el mundo es el de antes, no es. El que piensa que vamos a estar igual, no podemos. Pero hay un Estado que hace todos los esfuerzos para sufrir lo que falta y para proteger sobre todo a los más débiles. Y por un lado, estos son los cuidados médicos que estamos llevando adelante, la prevención, pero por otro lado también estas inversiones. Acá hay otros lugares que uno conoce, tal vez la ciudad de Buenos Aires, donde dos tercios de las personas tienen un carmesito, que es de su seguro médico, de su prepaga, y va a un hospital porque tiene plata para pagar. Y se lo atiende con las mejores comodidades soteleras y tal vez con los mejores equipos médicos. Aquí hay un solo prestador, un solo prestador, que es el Estado. Y lo que ha conseguido Navarro es que tenga este hospital la calidad máxima que tienen los prestadores privados más caros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que ese es el papel del Estado. Cuando la sociedad, el medio natural o la propia economía capitalista genera desigualdad, y bueno, ponerle a eso un poco de equidad y de lo que nosotros llamamos justicia social. No son palabras nada más, son hechos. ¿Tuvo oportunidad de hablar con el Intendente sobre otra obra de Navarro? Mirá, ahora tenemos adelante, terminar lo que falta de este hospital. Me parece que está muy bien lo que ha hecho el Intendente, quiero decir que fue previsor, porque no es que vino a hablarnos de esto, pero que apareció el coronavirus. Hoy se ha especializado de alguna manera en las cuestiones que tienen que ver con la atención de los pacientes que pueden contraer el virus, pero la obsesión por concluir las obras y por mejorar el hospital, mejorar la salud. Miren que lo de la salud está discutido, porque algunos dicen que la política nunca quiere invertir en salud porque son inversiones que solo la ve el que la necesita. Y aquí tienen un Intendente que ha decidido invertir recursos propios y hacer todo el trabajo que hay que hacer para obtener lo que le faltaba de la provincia. Pero bueno, hoy estamos ante esta obra. Después hay muchísimas cosas para hacer, muchísimas cosas para hacer. Hoy estamos en esta emergencia y yo creo que ha sido, si se puede decir, clarividente la decisión de pensar en la terminación de este hospital para que entonces hoy, cuando llegue al coronavirus, la encuentre a Navarro mejor parada. Gobernador, ¿qué es dispuesto ya cómo va a ser la, cómo continúa la cuarentena en la provincia? Y es la pregunta del millón, mirá. Yo creo que la última, tal vez pasó desapercibido, pero la última conferencia de prensa, la provincia de Buenos Aires lo que dijo es, seguimos igual que en la anterior. ¿Por qué seguimos igual que en la anterior? Porque ya habíamos dispuesto las medidas de orden general que nos permiten la flexibilidad suficiente como para que se aumentan los casos, se toman las medidas que hay que tomar. Y están los protocolos, están los procedimientos, está todo armado. Y si bajan los casos, se toman las medidas que hay que tomar. O sea que ya tenemos una especie de marco normativo flexible que permite actuar si la situación mejora o si la situación empeora. Yo recién decía como que nos cambiaron el planeta, no sabemos cuánto va a durar. Entonces yo creo que hoy, lo voy a decir de esta manera, vamos aprendiendo a convivir con el virus, porque no hemos podido todavía ni superarlo ni erradicarlo. Entonces aprendimos a convivir con el virus. Y son cambios en el estilo de vida y también en algunas actividades que se podrían hacer de una manera, ahora hay que hacerlas de otra. Y algunas que no se pueden hacer. Creo que para todos es una especie de pérdida, porque no tenemos, la verdad que no es prudente, no es lógico, no es sensato, no es razonable y no es inteligente exponerse a demasiado riesgo. Pero tampoco hay que ir de un extremo a otro. Por eso hemos encontrado, por ejemplo aquí, donde no hay circulación del virus, que se retomen ciertas actividades, pero andan todos con barbijo igual. ¿Por qué? Porque el virus aparece y no queremos enterar mostarda, cuando ya afectó y enfermó a la mitad de la población. Entonces el tema es ir cambiando estas formas y estos hábitos y al mismo tiempo ser capaces de abrir cuando se puede abrir y cerrar, cuando se puede cerrar y no vivirlo ni como una lucha, ni como una cuestión política, ni como una pérdida, sino como una decisión sabia y sanitaria para cuidarnos entre todos. Axel, creo que la cuarentena vino también a mostrarnos el gran nivel de desigualdad que hay hablando de la provincia de Buenos Aires. Imaginás, todos estamos pensando cuando termine la cuarentena, ¿no? ¿Imaginás un día en que se terminen las desigualdades? Mirá, voy a juntar las dos preguntas. Yo espero salir de la cuarentena con menos desigualdades. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos llevando adelante muchísimas medidas en el sector salud, pero también lo estamos haciendo, no se ve tanto, pero estamos terminando las obras en las escuelas, aprovechando este tiempo de escuelas con clases suspendidas. Estamos también lanzando obras muy importantes y también hemos generado mecanismos como el ingreso para la emergencia, el IFE, que nos permite también de alguna manera reconocer la situación de algunos que estaban perdidos, ¿no? Porque como trabajaban en la informalidad, no los teníamos ni en los registros. Y una vez que se empiezan a registrar, que conocemos mejor las actividades, yo apuesto a que con esas nuevas capacidades y con esa nueva información, podamos también ser más efectivos, eficientes y finalmente poder abordar esas cuestiones de una manera más frontal cuando termine la pandemia. Así que creo que nos estamos preparando para la pospandemia. Bueno, Santiago, te ha tocado ser anfitrión de importantes dirigentes, líderes de la política a nivel provincial y nacional. ¿Vos podrás decirnos cuáles son las conclusiones hasta el momento? No, primero agradecerle a Axel, a Agustín, a Nico, que están presentes y aparte son a los que hemos molestado durante todo el día. En realidad hemos molestado creo que el 11 de diciembre, pero a partir del conocimiento de la pandemia a nivel mundial, rápidamente pensamos cuál era nuestro proyecto y hay que destacarlo. No dudaron un segundo. En acompañarnos a él, empezamos a ir para adelante, tanto con Agustín, que es el Ministro de Obras Públicas, que es el Instituto de la Freguencia, con Nico, el Viceministro de Salud, que le mandaba los videos a los dos y me decían, son muy buenos los videos, falta, todavía falta. Bueno, estamos acá llegando. Y esto no se puede lograr si no tiene a un capitán del barco, como en este caso el Gobernador, que tiene la decisión política de invertir en salud. Nosotros en el primer momento de nuestra gestión tratamos siempre de invertir y confiamos en la salud pública y más siendo el único vector. Y bueno, hoy venimos a recorrer esta obra con el acompañamiento, por supuesto, de la provincia, con el acompañamiento de todo el personal del hospital que tiene el desafío de enfrentar en este momento esta pandemia. Muchas gracias.